Y nos vamos a la provincia de Catamarca porque la provincia participa de un importante encuentro por el corredor bioceánico en Catamarca. El vicegobernador de la provincia, doctor Carlos Silvas Néder, participa del encuentro Catamarca, un puente hacia el mercado asiático. Que se realiza en esa provincia como estrategia de desarrollo a través del corredor bioceánico ferroviario por el paso a San Francisco. Con la presencia del ministro del interior de la Nación, el doctor Guado de Pedro y en representación del gobernador doctor Gerardo Zamora, el vicegobernador doctor Carlos Silvas Néder, participan del encuentro Catamarca, un puente hacia el mercado asiático. Que se realiza en esa provincia como estrategia de desarrollo de las regiones del norte grande y centro del país a través del corredor bioceánico ferroviario por el paso a San Francisco.